¡Embre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hóll el hígado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien, Nicky! ¡Bien! ¡Bien, bierta! ¡Bien, Ong, Hiel! ¡Bra, Jep! ¡Bien, Jep! ¡Bien, Jep! ¡Bien, Jep! ¡Bien, Jep! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hálo hacia arriba! ¡Bravo! ¡Fint! ¡Hálo hacia arriba! ¡Bravo, Timmy! ¡Hálo hacia arriba! ¡Bravo, jobba på! ¡Ja, ja, ja! ¡Hálo hacia arriba! ¡Bravo, reto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kom igen, Ebe! ¡Ja, kom igen, ni får jobba! ¡Kom igen! ¡Shh! ¡Bra, Timpa! ¡Kom igen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, söker vi! ¡Kom igen! ¡Bra! ¡Kom igen! ¡Kom igen! ¡Kom igen! ¡Bravo! ¡Kom igen! ¡Bravo! ¡Aj, jobba lite Pimmi nu då! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va! 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 ¡Fint! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!